Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy les voy a traer este producto que está acá, es una review que es este dispositivo que está acá, que es de la marca Unitrend, ya lo conocen es un medidor de energía para puertos USB es algo muy básico, muy simple, que bueno, se los voy a mostrar viene así, viene de esta manera acá tenemos, bueno, la pantalla LCD que nos va a mostrar la corriente, la tensión nos va a mostrar la energía también que va consumiendo en el tiempo los miliamperora o amperora vamos a tener por ejemplo el USB donde vamos a enchufar al puerto donde queremos ver qué consumo le está dando y acá donde vamos a poner la carga que nosotros queremos medir el consumo básicamente este que está acá es un botón para resetear o ir pasando entre las distintas memorias porque tiene algunas memorias que son para dejar la cantidad de energía que va acumulando y demás pero si no usan la parte de acumulación, da igual así que yo voy a mostrar de qué se trata vamos a darle con un puerto USB ahí nos está mostrando no sé si se llega a ver bueno, más o menos se ve dice 5,34 volt y bueno, después ahí el renglón de abajo es lo que va acumulando energía pero bueno, bastante básico por ejemplo, si yo enchufo acá un pendrive me va a marcar bueno, bajó un poco la tensión y marca 9 miliamperes la verdad que lo que tengo enchufado acá es una porquería esta fuente no es una fuente de computadora es una fuentecita vieja de celular que la verdad que está andando mal pero bueno, también está bueno que vean qué es lo que pasa cuando le ponen una fuente que no es lo suficientemente buena esto es un pendrive nada más no debería consumir mucho por ejemplo, vamos a ver qué pasa si ponemos este ventilador esto lo hice para un video para el que le interese le voy a dejar el video en la descripción es una fuente elevadora basada en el MT3608 elevadora de tensión con un ventilador para los días de verano que se corta la luz y bueno, efectivamente está funcionando y nos está midiendo unos 4,4 volt ¿no? ¿cuánto dice? no, 3,28 volt bueno, la verdad que está en un falso contacto bastante turbio pero posiblemente sean los picos de la fuente que lo están jodiendo y 250 miliamperes más o menos y lo voy a apagar porque no quiero estornudar porque está tirando bastante viento le voy a dejar el video en la descripción y acá tengo la carga electrónica que ustedes ya la conocen que la hice para un video al que le interese pueden también ver el video que voy a dejar en la descripción básicamente enchufamos nuestra carga voy a dejar ahí que más o menos se lee y vamos a ir dándole al botón para ir incrementando la carga que le estamos poniendo a este circuito mucho no lo puedo hacer porque ya como se puede ver bajó mucho la tensión y bueno, no quiero darle más estamos en 20 miliamperes le doy un poco más y ahí me va a subir un poquito más lo que pasa que bueno, vamos a darle un poco más total, no perdemos nada bueno, ya la cagué porque estamos en 3,6 volt y 260 miliamperes si le doy un poquito más se va a apagar porque me va a apagar la fuente directamente va a ser mucha carga para la fuente a ver hasta cuánto da la fuentecita ya se apagó o sea que no da para mucho pero bueno quería mostrarles eso que está interesante verlo y lo que vamos a hacer ahora es desarmar esto gracias a que esto no tiene ni un solo tornillo es bastante sencillo de abrir con las uñas bueno, lo que tenemos acá como se puede ver es un circuito bastante sencillo tenemos esta gota de epoxi se llama COV que es chip on board y acá lo que hay acá abajo es el controlador del LCD nada más que eso o sea solamente para controlar el LCD que tiene de este lado después acá tenemos un micro que es un micro basado en 8051 no es un STM nada es un micro chino basado en core 8051 lo cual no nos va ni nos viene y acá tenemos un junt de 50 mili ohms que esto básicamente es lo que mide la corriente tenemos acá la unión del junt o sea que la corriente pasa por este junt se mide la tensión en esta resistencia y por la ID ohms sacamos la corriente que está pasando luego la parte que mide tensión es otro canal de la DC que mide directamente sobre la tensión de la fuente no tiene mucha ciencia la verdad es muy sencillo pero bueno está bueno para desarmarle que ustedes vean más o menos de que se trata es un micro core 8051 muy básico tiene 10 bits de resolución no hay nada del otro mundo acá pero bueno quería mostrarles esto porque es una review de un medidor USB que para algunas personas les puede llegar a ser útiles yo lo tengo porque bueno me parece que lo podía usar en algunas cosas así que se los quería mostrar es muy barato esto cuesta unos 5 dólares o 4 dólares más o menos no me acuerdo les voy a dejar el link en la descripción de donde lo compré y obviamente lo compré afuera pero lo pueden comprar localmente a otros precios hay otros modelos que no son de marca UNIT que son de marcas genéricas que también los venden a bastante perdón a bajo costo así que bueno este es un video flash así que espero que les guste cualquier cosa dejen las consultas en la descripción bueno si te gustó el video no te olvides de dejar tu comentario de darle like y suscribirte que eso la verdad está ayudando bastante al canal y hace que yo pueda subir más contenido para ustedes subo videos para el que no sabe todos los fines de semana y tenemos el grupo de Telegram en la descripción y Instagram también así que nos vemos en otro video chau chau ¡Gracias!